He de decirte que todo este tiempo no te eches de menos Supe vivir sin enredarme niña en los risos de tu pelo Como dicen por ahí No aprendes pa' lo de lo que vives, mami No recogas aquello de lo que siembra y así Tu cuento ya tiene el final Porque tú, pide mucho para lo que haces conmigo Porque yo, dime de lo que mereces y no puede ser A ver tú, si no puedes irte por donde ha venido Mujer que yo te doy, siempre te doy Mujer Ya no aguanto más que lo gusto Si no me quieres o te asusto me voy Porque no puedo más darte gusto Si no soy nada para ti, para mí si lo soy Quiero ser feliz con una mujer que me haga sentir como yo lo haré Pero de verdad como los dientes de los que siempre están muy pendientes Mujer que te doy, jamás te cambiaré por quien soy Quiero ser feliz con una mujer que me haga sentir como yo lo haré Mujer que yo te asusto me voy Que no puedo más darte gusto Si no soy nada para ti, para mí si lo soy Mujer que yo te doy, jamás te doy, jamás te doy